Me fui con unos amigos, nosotros íbamos a ver un trabajo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Oscar Daniel Ochoa García. Actualmente tengo 20 años. Yo estaba en la esquina de mi casa, con unos amigos. Estando ahí nos fuimos a ver un trabajo. Y desde ese día, ya no regreses a mi casa. Yo estaba entre calle Cristo Rey y Pedro Moreno, en Zaguayo, Michoacán. Yo de 21 de abril del año 2020. Tengo cuatro años, que mi familia no sabe nada de mí. Mi familia me extraña, y yo también los extraño mucho. Lo que yo más quiero pedirles, es que por favor los ayuden, a que yo pueda volver con ellos. Si me has visto, o sabes la verdad, de lo que pasó conmigo, no te quedes callado e informa. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.